Este banco de leche humana es el primero que se instala aquí en Camagüey fruto del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia. Que permite que una madre donante pueda utilizarse esa leche en otros niños que hasta ahora no se ha permitido por la transmisión de enfermedad a través de la leche. En esto podemos lograr alimentar a aquellos niños de graves críticos que ingresen en la terapia intensiva y aquellos niños que la madre sea portadora de VIH, así como los niños que van a ser operados en el hospital pediátrico. La alimentación natural resulta la más eficaz y completa que existe y no solo por los nutrientes que contiene, sino por los lazos afectivos que se logra entre la madre y su hijo. Sí, estoy contenta porque esto es lo mejor que a mí me ha dado la vida. ¿Y a la hora de alimentar, lo que pasa aquí? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo lo hace? No, no tengo prioridad. Yo el que empieza a llorar es el primero que yo atiendo y después voy por paz. ¿Leche materna todo el tiempo? Todo el tiempo. En lo que va de año ya llevamos dos partos, dos nacimientos de trillizo, ha sido por cesárea, ¿no? Y tenemos un tercer trillizo que está allá en cuidados perinatales. En la maternidad agramontina se producen al año unos seis mil nacimientos. En las salas de cuidados intensivos y los intermedios se garantiza también la alimentación natural del bebé. Nos encontramos en la sala de la terapia intensiva menos de mil quinientos. Estos bebés se alimentan por gastroclisis. Esa leche que le pusimos al bebé, la leche que se extrae la mamá. Este es el servicio de cuidados progresivos 1 o cuidados intermedios, que aquí las mamás garantizan la alimentación de los bebés que pueden venir a lactar cuantas veces quieran. Parece que van a ser tranquilitos, ¿qué tú crees? Sí, ellos son tranquilos. Cuando tienen hambre sí se despierdan y lloran, pero ellos no son, son tranquilitos. ¿Me invitas al año? Sí, cómo no. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.